Ya hace poco más de un mes el fútbol español y en particular el Racing de Santander dio una muestra de solidaridad y unión entre los futbolistas al mundo entero al negarse a jugar su partido ante la Real Sociedad por la Copa del Rey. La razón no les habían pagado desde tiempo atrás. Hoy nuestro compañero Christopher Rivera habló con su portero y capitán y la pregunta que surge es ¿por qué este tipo de muestras no se dan en el fútbol mexicano? Sido el 30 de enero en el estadio El Sardinero los jugadores del Racing de Santander sorprendieron al mundo del fútbol al decidir no jugar el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad por falta de pago de sus sueldos. El portero Mario Fernández se acercó a media cancha y comunicó al árbitro que el equipo cantábrico prefería quedar eliminado. Dicha determinación hoy rinde frutos positivos según el propio canserbero Mario Fernández quien platicó con Grupo Imagen Multimedia. Actualmente en México equipos como Puebla, Querétaro, Chiapas y Celaya. Este último de la división de ascenso no pagan a sus jugadores quienes no pueden reaccionar por la falta de unión, de una agrupación que les permita levantar la voz, algo que sí existe en la Liga Española. Es nuevamente la voz de Mario Fernández. Mario Fernández sabe por lo que pasa el futbolista mexicano que no está recibiendo su sueldo. Y por ello invita a todos los jugadores de la Liga MX a que se manifiesten, que protesten lo antes posible para beneficiar a aquellos que hoy sufren con sus quincenas. Cuando nosotros tuvimos la huelga se paralizó el Madrid, el Barça y muchísimos equipos que no tenían ningún problema de cobro para ayudarnos también a nosotros. Entonces sería una medida creo que a nivel de todo el fútbol mexicano también. Empezando por el primer equipo hasta el último que es cuando de verdad se puede hacer fuerza. Informó Christopher Rivera. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.